...y cómo así nació, cómo te iniciaste, cuándo fue tu primera vez, o cómo te iniciaste, o cuándo tú pensaste, mejor dicho, la pregunta, cómo tú supiste que tenías ese talento para la actuación. De alguna manera son simples fantasías que lo acompaña a uno cuando es chiquito, las cosas que quiere hacer, se imagina, las novelas, pero en la técnica, en la práctica, resultó que yo me dedicaba mucho al dibujo, y en ese tiempo, los que son de 40 años, mis contemporáneos se acordarán que habían muchos de las historietas, estos cómics que vendían, entonces me empezaba a dibujar los cómics para el colegio y todo esto, y en eso me doy cuenta de que es un drama que lo que ahora los jóvenes van a ir entendiendo, lo que les gusta de esta profesión, es un storyboard, lo que utilizan como los formatos para los comerciales, para cine. Entonces dije, a ver, vamos a estudiar cine. En el transcurso de eso, pues, me encontré con gente, terminé metido en el elenco de extras de los detectilocos, esto fue en el año 84, más o menos, ¿no? Paralelamente me encontré con el grupo Cuatro Tablas de Teatro, que ahora es la Asociación para la Investigación Doctoral, y esos fueron mis inicios. Lo curioso de esa época es que, por un lado, Cuatro Tablas era el Teatro de Investigación Social, y por otro lado, tenía una línea separadora con lo que era la televisión, ¿no? El teatro comercial, ¿no? Tenían sus resillas. Pero yo hacía ambas cosas, porque estaba en los detectilocos y estaba en Corotablas. Nunca se dieron cuenta, porque Corotablas, generalmente, por esta diferencia, no veían la televisión, pero me las arreglé para estar en ambos lados. Y eso me dio una escuela muy variada, ¿no? Tanto los actores de café-teatro, ¿no? La gente como Ricky Toso, Papá Toso, Ricardo Fernández, y el Teatro de Investigación. Ahí un poco empezó todo, ¿no? Ahí empezó, digamos, la travesía por la carrera actoral. Exacto, la travesía. Pero ahora, has hecho una travesía también, fuera de lo que hablábamos ahorita, literalmente, has hecho una travesía por varios países, según vemos, has estado en Colombia, en diferentes partes, ¿no? Sí. También estudiando. Exacto, se inició, sobre todo porque Corotablas mantiene, mantenía y mantiene hasta ahora siempre esa tradición de giras teatrales, de exportar teatro, ¿no? Entonces, las primeras giras fueron con Corotablas, después con grupos de danza teatro, danza moderna también, y eso también ha contribuido mucho para poder establecer una gran información para tener una pedagogía más o menos apreciable, ¿no? Para, en el momento de enseñar, ¿no? Mucha gente se imagina cuando dicen danza moderna, que es parecido, te enseñan tipo el ballet, tipo, eso que tienes que estudiarlo, ¿es así o no? El ballet es la base, el ballet es la base, ¿no? Digamos, porque la técnica muy depurada de la perfección física muscular de tendones viene del ballet. De ahí se deriva después lo que es danza jazz, ¿no? En estilo norteamericano y danza moderna. Todo el que estudia danza moderna, por más que quiera ser libre en su danza, en algún momento va a tener que remitirse a las bases académicas puras que es el ballet, ¿no? O sea, que tienes también ahí tu, o sea, la base de ballet. La base de ballet. Nos hicieron llevar un tiempo. Entonces yo tenía, pues, ¿cuánto? Veintitantos años y tenía que aprender con las chiquititas estas que empiezan de rosadito. El salón rosado le llaman, no, la chiquitita. Estabas con tu mallita a lo mejor, tus zapatitas chinos. En el ballet municipal la profesora Lucy Pilgrim nos decía, nosotros los celebratrices estamos acostumbrados a abusos, ¿no? No, tiene que ser maya porque hay que ver cómo funciona el músculo, el tendón, hay que ver todo eso. Y todos los cinco o seis actores que estamos en ese curso tenemos que tener mallitas. Ni modo. Que teníamos que poder espesar, ¿no? La técnica es así. Pero, yo lo imagino en maya, ¿pero qué se ponían para cubrirse? Porque ahí estaban las niñas, ¿no? No, las mayas son especiales. Son elásticas. Claro, son elásticas, claro. Se amoldan al cuerpo. Se amoldan al cuerpo, sí, sí, sí. Dependiendo de qué cuerpo también. Bueno, y luego, bueno, luego de haber estudiado todo eso, bueno, entraste a diferentes programas de televisión, ¿no? Me dices que empezaste también en los Detectí Locos, ¿no? En los Detectí Locos, sí. Legendaria, legendario programa cómico, ¿no? Un elenco muy interesante, se aprendía mucho ahí. A pesar de que uno era extra, te acodeabas con todos los actores ya de peso, los mayores. Claro. Y aprendías casi como la tradición antigua, ¿no? De ver, de escucharlos, ¿no? De asimilar toda su manera de trabajar, ¿no? Alguna anécdota que te acuerde de ese programa, una anécdota, o mejor dicho, la primera vez en los Detectí Locos, o sea, una primera vez ya en una cámara de televisión, pues, ¿no? Como ya tenemos un poco de experiencia algunos en teatro, en realidad no me acuerdo la primera vez en cámara, ya habíamos hecho cosas de repente en cortos antes, entonces no era tan importante la primera vez en cámara, sino más bien la primera vez que conversábamos con los actores, porque los actores no te daban mucha pelota, por así decirlo, hasta que el extra no demostrara de que tenía ciertas capacidades, ¿no? De que guerreaba ahí, ¿no? Incluso el examen, en broma, de iniciación que teníamos ahí, este, entre los extras era, pues, hacer algunas escenas, unos sketches, ¿no? Y los actores se vacilaban con nosotros, pues, éramos sus, lo que en el ámbito militar nosotros éramos sus perros, ¿no? Pero así no ganábamos, pues, el derecho a estar, ¿no? En este elenco. Una anécdota importante que me acuerdo es Luis La Roca. En ese tiempo nos decía, este, a pesar de que estén acá haciendo de extras, traten de todos modos de buscar su grupo de teatro, de hacer cosas de teatro, no se esperan, dicen solamente en la televisión, ¿no? Busquen su grupo de teatro, fórmense, tengan otro tipo de iniciativas, ¿no? Nos conversaba él casi como una especie de papá, abuelo y a todos los extras, ¿no? De guía, exacto. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Les está aconsejado, ¿no? Luis La Roca, me acuerdo, exacto. Querían que salgan adelante, pues, ¿no? No sé. Él tenía, sí, pues, tenía, de repente, ese modo de amar también el teatro, el arte teatral, ¿no? Ajá. Luis La Roca, pues, me acuerdo, trabajó con Teddy Guzman bastante tiempo en el teatro. Teddy Guzman, claro. Que venía ya también de estrafalario antes, ¿no? Sí. Estamos hablando de épocas antiguas, ¿no? Sin que yo sea tan antiguo, ¿ah? Ya, pues, por favor, por favor. Pero, este, en esto de lo que es este actor, saliendo un poquito del tema, pero no abundando mucho esto, lo que es actor es, tienes que tener muchas facetas, ¿no? O sea, no solo, pues, a veces también hacerla de homosexual, hacerla de malo, hacerla de bueno, hacerla del que sufre, ¿no? Porque yo viendo ahorita también tu currículo, veo que, viéndote ahora en persona y viéndote ahí, cambias demasiado, o la barba es la barba de verdad, o hay algo ahí, el maquillaje, no sé. No, suele suceder en el trabajo del actor si puedes, la metamorfosis es constante, ¿no? Siempre estás, este, jugando a ser otras personas, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es el papel más difícil que uno tiene, este, para que uno desempeñe, ¿no? Como actor. Depende de cada actor. Hay quienes se les hace más fácil ciertos papeles, ¿no? Y más difícil otros, depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Y para ti, ¿cuál fue el papel más difícil, así, para hacer? Creo que fue cuando hacía con Cuatro Tablas, el grupo Cuatro Tablas, que es la Asociación de la Investigación Doctoral, había una obra que se llamaba Los Clásicos, que justamente incluso no cambié El Salvador con Los Arenales, porque hicimos performance, y hacíamos varios personajes, pero me tocaba hacer el Hamlet. El Hamlet de Shakespeare es un personaje bastante complejo, pesado, ¿no? Muy, muy, muy metido en las oscuridades humanas, y yo en ese tiempo todavía estaba joven, pues tenía 18, 19 años, ¿no? Entonces era un poco complicado sacar toda esa, esa, esa cosa basáltica, profunda que tiene la vivencia del personaje real, ¿no? Entonces, me las ingenié, pero después a la luz del tiempo, reflexionaba y no había sido tan sencillo. Incluso me di cuenta después de un tiempo de lo difícil que había sido para mí, ¿no? En ese momento me divertía, pero había sido complicado, ¿no? Y no te han pedido dentro de tu bagaje, digamos, en cuanto a series, telenovelas, algún desnudo, porque también siempre es parte dentro de lo actoral que en algún momento tengas que desnudarte, ¿no? La otra vez vino por acá César Augusto, gran amigo de nosotros, y que seguramente... César Augusto Kaiser. Claro, César Augusto Kaiser, y él nos había comentado que había participado también en Latin Lover, ¿no? Esta novela de corte un poco erótico, ¿no? Claro, claro. Y que en algún momento le... Bueno, en él no hubo esa particularidad que le pidieran eso, ¿no? Pero a lo mejor en tu caso, durante las películas, series, a lo mejor pasó eso, ¿o no? Ahí empezó el segmento cochambroso. Ya te dije, vamos a indagar. Yo también le tengo una pregunta ahí. Uy, uy, uy. Sobre el desnudo, May, sobre el desnudo. Estoy emocionada. Sobre esa punta, por la mirada de ese, sobre eso. En el ámbito televisivo, no, que yo recuerdo, no. Más en el ámbito de los cortos que graban los muchachos de las universidades, que hacen sus trabajos y como están en toda la etapa de formación, suelen ser más arriesgados para sus propuestas. En televisión no tanto, no me ha tocado en todo caso. Claro. Y en el ámbito de los cortos de los muchachos estudiantes universitarios de comunicaciones, sí. A veces no es un desnudo total, es que yo no me acuerde, no. Pero sí escenas más o menos comprometedoras, ¿no? Y tiene su lado complejo, porque uno tiene que poner un poco su manera de ser en este momento de intimidad, pero pues ahí está el técnico, está el otro, está la actriz, está el jefe de práctica. O sea, no puedes llegar a concentrarte, digamos. Uno no hay reacciones, digamos. Ahí es donde va mi pregunta. Yo digo, no, cuando, no, de verdad, es que cuando uno ve este, ¿no? Están dos personas. Bien pegaditas y cosas por el estilo. Están en la cama, ¿no? Se ven desnudos, semi desnudos o desnudos. Ya. Y están ahí abrazándose. Yo digo, no, no, no llegan a sentir algo. O sea, aparte de filmar, de estar actuando, yo pienso que sí, ¿no? Como toda persona. Tú te vas a la pregunta si es que hay alguna reacción en el cuerpo del hombre. Claro, claro. Tanto del hombre como la mujer, pues me imagino. No, es algo que es de verdad. Siempre, yo creo que todo el mundo, ¿no? Claro. Se imagina, ¿no? Bueno, en el ámbito profesional, los actores que ya trabajamos en esto, entendemos de que tenemos tres naturalezas, ¿no? La naturaleza mental, lo conceptual, lo emocional y lo físico. Y lo físico a veces, pues, tiene sus propias reacciones fisiológicas. Que pueden ser más o menos controlables según la persona, ¿no? Según el estado de concentración que tengas y esto. Pero aún si sucede algún tipo de reacción fisiológica, está entendida como parte, como gafes del oficio. Claro, ¿no? Y es entendida de otra manera, a su vez, ¿no? Ah, claro. Y siempre, además, cuando hay hacernas de este tipo, uno conversa con el partner, con la persona con la que trabajar, ¿no? La actriz. Y, este, intentan un poco hacer, este, como una especie de poner las reglas básicas, ¿no? Mira, vamos a hacer esta escena así. Yo voy a hacer esto, esto. Y, ah, ya, perfecto. Entonces yo propongo eso. Como que hay un acuerdo técnico previo. Claro. Y eso hace que las cosas sean mucho más, este, fáciles de llevar, más claras también, ¿no? Y si sucede alguna reacción fisiológica, es entendible como parte, pues, del trabajo. Parte del trabajo, ¿no? Claro. Es que hay curiosidades, ¿no? Porque, por ejemplo, Maggi pregunta, porque obviamente ve novelas, ¿no? Claro. Como toda mujer, entonces, siempre ve esas cosas, pues, que hay, que los amantes, los esposos, ¿no? Aparecen en intimidad y, bueno, pues, siempre tiene esa pregunta. Dice, cuando venga un actor, cuando venga Fernando, le voy a preguntar eso. No solo en las novelas, sino en el cine, ¿no? Claro. En el teatro también, ¿no? Y, bueno, en el teatro es más gracioso porque ahí, este, ya empiezan, este, es en vivo, ¿no? Y el teatro, de todos modos, tiene sus convenciones, ¿no? El teatro no es tan realista, a veces. A ver, en el cine a veces hay que ser más realistas. Sí. Este, uno también como profesional se pregunta, ¿no? Ah, caramba, ¿cómo habrán hecho, pues, este, Salvador del Solar con Angie Cepeda en la escena esta de cama, ¿no? Por más que uno sabe cómo es, dice, pero ¿cómo les habrá ido, no? En este, en este tema, debe haber sido, debe haber tenido sus complicaciones y sus lados divertidos. Y uno también tiene curiosidad, ¿cómo les habrá ido a estos dos colegas míos en esta escena? Sí, es una curiosidad natural, entiendo perfectamente. ¿Cómo hubiera querido estar ahí también, no? Ah, claro, dependiendo. En medio de Cepeda. No, no, no. No, me refiero, no, no. Por ahí va el asunto, por ahí va el asunto. No, me refiero al actor, ¿no? Al actor, que no hubiera gustado hacer ese papel ahí. Vamos a irnos a la pausa. Entonces, regresamos con la segunda parte en esta entrevista interesante con Fernando Petón. Petón, ¿no? Petón. Sí. Yo pensaba que era Petón. Sí, en español ponemos, solemos acentuar así. Claro, ¿no? Pero Petón. Fernando Petón. Luego no vamos a decir de dónde viene ese apellido. Prusiano. Ahí está Prusia. Regresamos. La pregunta de Maggi fue, ¿no? ¿Cómo te sientes tú en lo físico en ese momento? ¿Qué reacción tuvieses en ese momento? Pero lo sentimental de la otra persona que ve detrás de la cámara, digamos, en este caso, pues, si tú estás con una actriz, ¿no? En este caso, el enamorado o la pareja, o la pareja que está mirando por pantallas, no creo que tenga una reacción física, a no ser que quiera meterse al televisor, pero sí, de repente, una reacción sentimental, ¿no? Exacto. No sé si tú me podías dar ese tipo de respuesta. Sí, es un punto polémico. Siempre la pareja va a tener sus reparos al respecto, ¿no? Es reparos que se van salvando con la comunicación, con la explicación de las cosas y todo eso. Pero, obviamente, es un punto complicado de pasar porque yo me pongo también en el caso, ¿no? Si yo tuviera una enamorada que es actriz y tiene una escena así, por más que entiendo la profesión, igual siempre... Es una cosa humana. Y sientes... Pero que se va puliendo con la confianza y con la comunicación, definitivamente. ¿Tú, por ejemplo, eres casado? No, soltero hasta ahora. Hasta ahora. He tenido, sí, varias convivencias, ¿no? Pero, no, te pregunto esto porque hay chicas, hay parejas que no, digamos, aprueban, digamos, el trabajo de un actor o no duran mucho porque se sienten, pues, raras de ver a lo mejor que tú estás besando a otra, ¿no? Debe ser el primer miedo. Actor, uy, en algún momento lo voy a ver, pues, besándose con otra. Uy, ya el primer punto en contra puede uno tener, ¿no? Sí, pues. Pero, este, no, son cosas que con la comunicación se van solucionando. Sí, también, este, hay veces, este, cuando actúan, ¿no?, los protagonistas salen enamorándose, ¿no?, como, por ejemplo, este, Marisol Aguirre y Cristian Men cuando hicieron, este, la novela Gorrión, ¿no?, de ahí salieron, pues, este, siendo esposos, se enamoraron y se casaron, ¿no? En cierto modo es natural, como pasa en otras profesiones, ¿no?, la afinidad, ¿no?, al encontrarse en el mismo ámbito, este, hace, pues, que se sientan puntos en común y terminen resolviendo de que, de repente, pueden tener un proyecto juntos y ahí nace, pues, la familia, ¿no?, la base de la familia y el amor y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, suele suceder, ¿no? Suele suceder. Aquí en el programa también sucedió así. Ah, caramba, así, ay, ay, ay. Una relación a mi cargo con otro locutor que ya no está aquí con nosotros. Ah, ya, ya, ya. Así que, a los oyentes, si desean alguna pregunta, pues, para el invitado, el señor Fernando Betón, por favor, 288-1096, llamen, alguna pregunta, alguna curiosidad, no sé, las fans, o de repente tú que te gusta eso de la actuación o quieres saber un poquito más, llama al 288-1096 que estaremos dando tus preguntas, estaremos dando una respuesta adecuada, ¿no? Fernandito, no sé si tú le puedes invitar a ver la que te está escuchando. Por favor, todas las preguntas que tenga de nivel, este, curioso, de anécdotas, ¿no? O también de corte pedagógico, etcétera, ¿no? Al 288-1096, aquí estamos. Claro, por supuesto. Y yo te comentaba en interno, este, sobre la ropa de utilería, ¿no? Porque a veces cuando uno hace de extra, siempre tiene esos inconvenientes que a veces la ropa no es de tu talla, ¿no? Entonces ocurre que, y te dicen, oye, ya, ¿no? Cámara, acción, y tienes que salir, así no te quede. ¿Ya ha pasado esta anécdota alguna vez? Sí, y eso tiene una palabra clave, ¿no? Que es presupuesto. Definitivamente. Todas las partes, ¿no? Es real, es real. Entonces, las producciones nacionales batallan contra toda una serie de elementos, ¿no? Y dentro de eso, pues, a veces los vestuarios son más o menos estandarizados, ¿no? Y, sí, pues, uno tiene que, a veces, arreglarlas con determinados vestuarios y solucionar los problemas sobre la marcha, ¿no? Sí, son cosas comunes. Adecuarse, claro, exacto. La realidad nacional, en este caso, sí. Interesante. Ahora, tú has utilizado esta profesión y talento que tú tienes, lo has puesto, a lo mejor, como una artimaña para conquistar en algún momento a una dama, Fernando. Fernando, digamos, ¿has actuado alguna vez? ¿Has tenido que actuar para enamorar a alguna damisela por ahí? Bueno, lo que es cierto es que un actor maneja más armas que el común de las personas en cuanto a lo que se llama la influencia psicológica, social, etc., ¿no? Pero también hay que ver que el hombre peruano, y esto, ojo, a todas las chicas, a todas las chicas, el hombre peruano, en general, siempre va a actuar un poquito cuando quiere, en el momento del cortejo, ¿no? En el momento del cortejo, uno siempre pone, pues, todo lo mejor de uno, ¿no? Un poquito, bastante, creo. Bastante, ¿no? Bastante, bastante. Claro, sí, sí, sí. Y siempre un actor, de repente, tiene más herramientas para ello, ¿no? Pero, no era recomendable, porque lo mejor en estos casos es, como los que tenemos experiencia en esto, es mostrarse como uno es, es lo que va a evitar problemas a futuro, ¿no? Por la salud de pareja. Claro, porque después, la otra persona, pues, hace una idea muy diferente. Una imagen equivocada. Ajá, muy diferente, ¿no? Y a la final, después, sale descubriendo que no es así, ¿no? Claro. Y eso es peor, ¿no? ¿O en algún momento te has sentido identificado con algún personaje que has hecho? Uno se identifica, sí, porque muchos de los personajes complejos que los grandes literatos ejecutan en las obras de teatro, son personajes bastante ricos en muchos aspectos, como todo ser humano, ¿no? Entonces, uno siente que, a veces, ese aspecto del personaje tiene que ver con uno, ¿no? Se identifica bastante, ¿no? Y es lo que hace, uno se identifica con algunas partes del personaje, con un personaje en su totalidad, este, y lo goza, de mayor o menos manera, cuando lo ejecuta en escena, ¿no? Es muy interesante, uno se conoce mucho también a través de personajes muy fuertes. ¿Y con cuál, con cuál de las películas, de las series con las que tú has trabajado, digamos, cuál es la que guardas mayor recuerdo, el mejor recuerdo? Fue cosa del amor.